Nos animo que ya es viernes, ya llegó el fin de semana y también llegaron las precipitaciones. Desde el miércoles, por ahí algunos chubascos ocasionales o bien aislados se manifestaron lluvia de corta duración. Después desaparecía esta precipitación ahora. Este viernes al menos el porcentaje de lluvia es más alto. En el centro de la República ha ido también jalando humedad desde el Golfo de México, lo que aporta precipitaciones. Y al menos durante este viernes, por la tarde y por la noche, hay que tomar en cuenta la lluvia. Y lo podemos apreciar en esta imagen, la máxima 23 grados, el cielo mayormente nublado, chubasco ocasional. Por la noche 13 grados, mayormente nublado, seguimos con la probabilidad de lluvia en un 40%. Importante destacar esta lluvia, que ustedes lo tomen en cuenta, no se lo olvide este paraguas. Especialmente este viernes lo vamos a necesitar. Mañana todavía con la probabilidad de precipitación, pero hay que apreciar el porcentaje, es un porcentaje más bajo. Mínima de 6, máxima de 21 grados, medio nublado, lluvia ocasional. Por la mañana el ambiente va a ser bastante frío, ya después por la tarde se irá recuperando la temperatura. Y las jornadas más estables llegarán el próximo domingo y lunes. Parcialmente soleados, 7 a 8 grados como mínima, la máxima entre los 23 a 25. Mañanas frías, tardes templadas, nubosidad parcial y ya la lluvia va a pasar a segundo término. Mientras llegamos a esas jornadas, bueno, pues a cuidarnos también en el Estado de México, donde destacamos la probabilidad de lluvia para este viernes. También esperamos precipitaciones en Querétaro y hacia Puebla. Medio nublado a mayormente nublado, 22 a 24 grados como máxima. Morelia y Cuernavaca, soleado a parcialmente soleado con 25 a 30 grados para esta tarde. Hasta aquí el reporte del tiempo, nosotros continuamos.